Les voy a pedir al señor director, por favor, que cambie el título y que ponga la malquerida. Zuller, la malquerida. Porque digo, es como un nuevo personaje que ha inventado ahora, no sé si es real o no, pero en realidad es la malquerida. Digo, nadie te quiere, no te quiere siniestro, no te quiere siniestro. No, no, la muy querida yo no me interesa. La malquerida. No, 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 mi hija me quiere, mi papá me quiere y los demás de la familia me chocan un huevo todo. No, 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 la gente me ama. Póngale la malquerida, por favor. La gente me ama. Ahora dice que la gente la ama. No, el público me quiere. Está bien, pero el público, digo, a ver, tus afectos cercanos, tus afectos primarios, tus afectos... Sí, va todo junto la malquerida, eh. Si no les importa, jóvenes. La malquerida es toda junta. Toda junta. No pongan la malquerida, qué malos que son. Ahí va a quedar la malquerida. Poné la malquerida y por plata, por favor, póngale. La malquerida y por plata, por favor. ¿Pero qué? ¿Pero qué me están haciendo? Me están matando. Sos re malo. No soy malo, negrita. Acabás de describir un menú. ¿Pero qué culpa tengo yo si mi mamá abrió las piernas, quedó embarazada, no me quería tener? A ver, si vos decís que tu mamá abrió las piernas y que eso se limitó a ser el acto de amor que se supone que dio nacimiento a vos, la malquerida se queda corto, la malparida te tengo que poner, negrita. Ah, bueno, eso sí. Bueno, ponéle la malparida a... Bueno, perdón, chicos, que les molesta que cambia el título o los cambia a Silvia. La malparida. La malparida y por dinero. ¿Por dinero qué? Y por dinero. Yo pedí que... Y por plata, lo que quieran poner ustedes. Por euros, pongan por euros. Ah, sí, por euros, sí, te van a dar euros también. A ver, hay una especie constante en tu vida. No fuiste una hija no deseada y tuviste un hijo no querido, por lo menos por su padre y por su abuela, ¿sí? Es como una especie de continuidad, así bien es diferente... ¿Tú un hijo? Pues sí, tuviste un hijo que no querido, no querido no por vos, sino no querido por su madre y no querido por su abuela. Ah, que no quería que naciera. Claro, pues yo te digo, me decís, tu vieja no quería que naciera vos, y tu marido, tu pareja en ese momento, y tu suegra no quería que naciera tu hijo tampoco. Digo, no sé qué pasó con tu hijo, porque Marilyn sí fue una chica querida. Sí. Con Marilyn no hubo problema. Y es que el padre desapareció. El padre no está, es un padre ausente. O, digo, fue ausente el padre. Y tiene 28 años, a los 4 años, 4 meses la dejó. No, no sabía, no conozco la historia de Marilyn. 4 meses, yo la crié sola, con mi mamá que me ayudó. Y, digamos, tu mamá siempre estuvo presente en la historia de Marilyn. Sí, de Cristian también. Sí, porque yo, cuando me separó de su lad que me manda a la calle, tenía que trabajar de algo. Pero Marilyn no conoció al papá. Sí, sí, bueno. ¿Cuándo? No sé si ahora lo ve por la calle. Pero me decía que a los 4 meses la abandonó. Sí, pero estos 4 años, los 4 años de estos pasados, que yo no la veía a Marilyn. Apareció el papá. El padre se volvió a casar, Miguel Ángel Zulí, que es de Quilmes, médico cirujano que mató a varios. Entonces, tuvo otros hijos. Es imparable, imparable. Tuvo otros hijos y ahora por el Facebook, el hijo de Miguel, hermana nuestro de Marilyn, la buscó y se encontraron por Face. Sí. Y creo que Marilyn se fue hasta Quilmes y lo conoció, lo vio dos días. Pero eso no es conocido. ¿Y cómo te habías enamorado de ese señor, de ese médico? ¿Lo conociste como...? No, no, me enamoré. ¿Tuviste un hijo? Sí. Pero digo, llegaron a ser... No, yo estaba separada de mi primer marido y me fui a trabajar a los consultorios externos del sanatorio Mitre. Sí. Y tenía 5 médicos a mi cargo. Me ponía el oncólogo, pediatra, neumonólogo, 5 tenía. ¿Y un plástico? Y este es el cirujano general. Cirujano general. Y nada, yo le acomodaba, viste, hay que poner todo sobre la mesa, qué sé yo, y ahí lo conocí. Y una vez fuimos a cenar con otra chica, éramos los cuatro, nos caímos súper bien. O sea que en algún momento tuviste relación con él. Esa noche no, la segunda noche que nos vimos, a los dos días nos volvimos a ver, tuvimos relaciones y yo quedé embarazada de Marilyn. ¿En la primera y única relación que tuvieron? ¿O después hubo otras? No, en la segunda relación yo quedé embarazada de Marilyn y después seguimos teniendo. Ah, seguimos, seguimos. Nos fuimos a vivir juntos y... ¿Cuántos años vivieron juntos con un hombre que no querías? Y cuando nació Marilyn, a los 5 meses yo me fui. O sea, él... Un año y medio, digamos. A los 7 meses embarazada, me dejó durmiendo sola y se fue a dormir en la habitación de al lado de él. Ah, pero todos los hombres te dejan. Sí. Bueno, es una historia. Sí. ¿Por qué te dejan? Porque debo ser muy buena. Nadie deja a una persona por muy buena, debe ser muy mala. No, muy buena. Yo dejo de ser yo para darte todo a vos y te acaricio, te hago los pies y te rasgo la cabeza. La gay ya es entregada. Sí, la gay ya es entregada. No, no existe. Bueno, pero... Y el hombre quiere que la mujer sea hija de puta. Hay que ser chicas, sean hijas de puta con los hombres. Así les va a ir bien. ¿Vos qué hubieras hecho para retenerlo? ¿Engañarlo, por ejemplo? ¿Engañarlo? No, yo no sé de engañar. A ver, hay que ser mala. La única manera que puede ser mala una mujer es, bueno, no creo que le pegue. Lo que puede hacer, lo peor que le puedes hacer es trampearlo, digo, engañarlo. Ah, bueno, y por hoy sí. A un hombre no podés darle más... Pero son experiencias de vida, chiche. Ahora si tengo que volver a repetir todo, ¿sabes lo que sería? Una recontra, re, re, re... Pero no durás un minuto en la vida de un hombre, negrita. Sí. No, no, no. A ver, ningún hombre va a bancar una mina que lo maltrate. Pero todas las mujeres millonarias son todas gatitas, ah, viven en counter, viven en counter. Bueno, pero vos no eras gatita, evidentemente, porque a vos te dejaban. No, yo nunca fui gatita. Yo nunca fui ña, 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 no, no. Entonces no es que vos sos geisha, no eras geisha de nada. Sí, en el momento de hacer el amor, sí. Cuando te deja uno... En el momento de hacer el amor, sí. Sí, bueno, en el momento de hacer el amor es un momento en la vida de todos los días. Pero no soy maltratadora, chiche. No podés estar todo el tiempo pinchando porque digo, no, 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 no es cómodo. No, eso tampoco, no, y es feo, tampoco es aburrido. Pero yo soy buena, yo soy compañera, ¿dónde vamos? A ver, que te deje un hombre es una cosa. Que te dejen todos es un problema tuyo. ¿Será que por él no me gustan? A lo mejor no te gustan los hombres. No sé, me parece que soy asexuada. Las mujeres tampoco, no es ningún pecado que me gustaran. Pero vos en un tiempo decías que tenías precios. No sé si seguís cobrando o no, o si alguna vez cobraste o no. Creo que hacías marketing. ¿Vos fuiste una mujer que vendió su cuerpo por dinero? Realmente, decime la verdad. No, está mal expresado. No se dice como vos lo dijiste. Bueno, vendiste o entregaste tu cuerpo a cambio de favores. No se dice así. A ver, ¿cómo se dice? ¿Si me hicieron regalos? Si me hicieron regalos, sí. Sí. ¿Pactabas el regalo antes o después? Porque eso es lo que cambia la historia. Si lo pactabas antes, lo pactabas después. Me hicieron regalos. Sí, sí, salí. A ver, yo me acuesto con vos. Por un regalo de tanto. O, digamos, lo pactabas después. Te regalo un viaje, por ejemplo. Me decís, te vas una semana a... Ok, entonces hagamos el amor. Sí. Perfecto. Te regalo las expensas. Te regalo las expensas. Sí. Y vos decís así. Sí. Bueno, es más o menos lo mismo. Bueno, pero la vida es un canje. Pero, te regalo 5.000 pesos. Porque yo te voy a dar y vos no me das nada. No, negrita, yo no estoy discutiendo una transacción con vos. Estoy diciendo cómo era tu relación con los hombres. No, pero, explícale a las mujeres. Hay que... No, vos me das, yo te doy. Si vos no me das nada, yo no te doy nada. Hay un principio latino que dice do ut des. Doy para que des. Vamos. Eso es en todas las relaciones humanas. Bueno, está bien, doy para que me des. Bueno, está bien, pero vos dabas sexo a cambio de dinero. No dabas protección, cariño, alimentación. Bueno, no estudié policía, sino por ahí le daba seguridad. ¿No estudiaste qué? Para policía, sino... No, 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 seguridad en otro sentido. Una persona necesita también que la mimen, que sean devotos de ella, que la respeten. Digo, no, una persona no necesita solamente el placer de un orgasmo, de una eyaculación. Bueno, el nombre necesita otras cosas. Vos estabas en condiciones de dárselo o vos terminabas tu do u des. Doy para que des y tomabas el raje, te ponías la pollerita, la blusita y te ibas a la mierda. No, se iban ellos. Se iban ellos. No, no, pero yo siempre fui... Fijiste una mujer objeto. No, no fui una mujer objeto. A ver, ¿qué nombre le pones a eso? Pero soy otra. ¿Estás hablando conmigo? ¿Con quién estás hablando? Hay otra acá. ¿Tú no conocés a Zuler? Conozco a toda la familia. Conozco a la familia esta como si lo hubiera parido. A la mamá, al papá. ¿No serás mi padre? No, no soy tu mamá. Pero no, estás hablando de otra Zuler. Yo soy re buena, vos me decís ahora... Conozco a Guido, conozco a Marcelito, no conozco a tu hermana. Como se llama Nora, Norma. Sí. No la conozco tanto. ¿Por qué te agarraste cuando dije Norma? No, hace 22 años que no la veo y no tengo hermana. Bueno, pero tenés una hermana que se llama Norma. Sí, sí. A ver, bueno. Hace poco apareció la tele, ¿no? Sí, fue dos días a hablar mal de mí y ya desapareció. ¿Está casada ella? Sí, casada, separada, los hijos la dejaron, hizo un desastre de su vida y cerró el Twitter y cerró todo porque está buscada por la policía. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Es una delincuente, Dache, que tiene cuenta en rojo, nivel 4, cheques rechazados por dos millones de pesos, estafadores son. ¿Pero por qué? ¿Ella tiene negocios y le va mal? Tiene negocios, nunca se sabe de qué, pero tiene... ¿Por qué no se pelearon ustedes? ¿Por qué nos peleamos? Porque el marido siempre gustó de mí. ¿Y eso lo puso mal a ella o te puso mal a vos o lo puso mal a él? Sí, a mí no, a mí no me calienta nada, cheques. ¿Vos tuviste sexo con tu cuñado? Sí. Ah, bueno. Pero, no, no, para. No pará, esperen. Lo que pasa es que Eddie era el primo, a ver si lo entienden, el primo hermano de mi primer marido, Jorge. Mi primer marido era bisexual, drogadicto y alcohólico. Entonces yo me casé para irme de mi casa a los 20 años. Sí. El tipo se iba, los veranos, todas las familias se iban a Mar del Plata y la casa muy grande porque eran millonarios. Nos quedábamos ahí nosotros. ¿Apellido? Miraclia. Miraclia. Gravioto. Gravioto. Sí. Se iba a dormir, Jorge. Tu primer marido. No pasaba nada. Mi primer marido. Entonces yo me quedaba bajo la pileta. No tuviste hijo. No tuve hijo. Me quedaba bajo la pileta con Eddie, que tenía 15 años. Yo tenía 22 ya. Y venían los amigos de Eddie y hacíamos asado y nos quedábamos a la pileta. ¿Quién es Eddie? Ya me perdí en esta historia. ¿Eddie quién es? El primo de Jorge, mi primer marido. El primo de Jorge que era el marido de Norma. Que terminó siendo el marido de Norma. Entonces tanto jorobar y tanto chichinar en la pileta en los asados terminaba pasando algo, lo que tenía que pasar. Pero esto fue antes de que conociera a Norma. Claro. Ah, bueno. Tuviste sexo antes de que conociera a Norma. ¿Eso es cuál es el problema? Bueno, ella no lo perdona. Bueno, entonces no se hubiera casado con él. Si se casó sabiendo que vos todavía tenías sexo. No, pero siguió él gustando de mí. Pero no tuviste sexo post matrimonio con él. No, no, no. ¿Seguro? No, no, no. ¿Seguro? Pero él me siguió... Sí, te lo juro. Sí, sí. No, si no te lo digo. Pero él siempre me siguió buscando. Y una vez estábamos en la casa, ya estaban mis hijos, los hijos de ella. Y yo siempre le decía a mi mamá, y también a Guido, hablen con Edi, paren en el carro. Norma se lo va a ver, se va a enterar, se va a armar quilombo. ¿Por qué le dijiste, Edi, no me rompa la paciencia? Porque yo estaba cansada de decírselo. Yo estaba cansada. ¿Y por qué no le dijiste a tu hermano, che, Edi me tiene podrido? Y se lo dije, pero nunca, nadie intervinió, hasta que un día estaba tomando champán caliente, yo dije acá se va a armar una, buah. ¿Vos tomabas champán caliente o él tomaba champán caliente natural, no caliente, digo? Caliente, así era verano. Yo tengo cultura alcohólica, a mí no me hace mal. Terminamos el asado, yo me sentí así a tomar sola. ¿De la casa de tus viejos? De Norma. De Norma. Mi papá estaba acá, yo estaba acá. Y si vos te pones así, cerrás los ojos y pasate la mano, vas a ver una sombra, ¿no? Sí. Cuando voy a una sombra, los abro, los tengo a Edi acá para darme un beso. ¿Me venía a dar un beso? Está en pedo. Sí. Y yo dice, Edi, ¿qué haces? Lo empuje, Edi, ¿qué haces? Y justo había un espejo ahí que pegaba acá y que reflejaba acá. O sea, Norma vio todo y nada, me echó la culpa a mí, que es lo más fácil, si no se tenía que separar marido, qué sé yo. Desde ese momento... Norma estaba viendo todo a través del espejo, digamos. Y yo estaba súper triste porque era el verano que yo estaba... ¿Vos tenías alguna fantasía con tu cuñado? No, yo me estaba separando de Soldán, el mismo verano fue, hace 22 años. El mismo verano yo estaba, nada, pensando... Nada, que me estaba separando, enero o febrero, ya ni dormíamos juntos. Porque yo, él me dice de separarnos en octubre, una semana antes del Día de la Madre, y recién me echó de la casa, porque me echó, ni siquiera me dijo hacer que la mudanza, vino de un camión y empezó a poner, a desarmar las cosas, a tirarme en bolsa de residuos. ¿Vos no tenías abogados? Todos me dejaban. No puede ser que todos los abogados... Sí, o sos como el juez, que me preguntó. ¿Por qué la dejan, señora Zuller? Y porque me los compré a Soldán. Venía a Soldán. ¿Cuánto te paga, Zuller? Dije, bueno, hacerle firmar tal cosa, yo te doy 20. Con plata haces todo. ¿Cómo se afó de la Rímolo? ¿Quién era el autor intelectual de ese caso? ¿Era él? Y puso un palo verde. No, no, no. Ah, bueno. No me consta, digamos, que haya sido. No me consta. Era una chica de la noche que no tenía un mango. Él le puso todo. Y después puso un palo verde para zafar. Vamos, es un cara dura, es una hipócrita, es un asesino. Siempre hablaste de... Es un asesino de sentimientos. Ya no tiene, ya no tiene, es inocuo lo que diga de Soldán, porque ya eso lo dijiste muchas veces. Pero bueno, vos me estás preguntando. No, yo te pregunto por Tita. Y después surgió todo el tema de que sos malparida, malnacida, malquerida, mal... No, yo no tengo la... Bueno, está bien, yo lo que digo es... No lo digo... Mira, todos me quieren, todos. Pero, a ver, una cosa es... A mí me gusta, no me gusta, no me importa en mi familia que no me quieran. Me importa que me quieran mis hijos. Nada más. Ya está, basta. Porque me quieren mis hijos y está bien. Mi familia son mis hijos. Una hija te quiere, el otro... Sí, se va a acercar. Te tiene lejos, por ahora. Sí, no, tenemos el WhatsApp y todo. Está todo bien, estoy re feliz y re contenta. En serio te lo digo. Pero bueno, ella cuando yo quedé embarazada, no, no sé qué fantasía y... Y bueno, ¿para qué voy a tener un nieto? Ya tengo otro, otro chico sin padre por el mundo. ¿Cuándo fue la... Esto te decía Tita. ¿Vos entendés eso? ¿Otro chico sin padre por el mundo? No sé, yo no lo entiendo, negra, pero la gente es como es, qué sé yo. Bueno, y aparte era... A lo mejor no le gustaba a vos como madre de ese hijo y bueno, qué sé yo, no sé. Pero digo, pues Solán creo que ha sido un muy buen padre. Es buen padre, digo, no veo por qué Tita va a decir, no, es un... ¿A quién lo llamás buen padre? Para mí es un padre presente, un padre que ha estado siempre... Tiene un hijo adoptivo al que siempre protegió también. Digo, que es un hijo del corazón. ¿Se lo sacó a la madre también? No sé, ¿cómo se lo sacó a la mamá? A Marta Moreno. ¿Se lo sacó? Ah. Yo sé que estaban, digamos que los dos estaban preocupados por Silvio. ¿Para qué se lo sacó? Para los 18 años metieron a un psiquiátrico hasta el día de hoy. No sé, tienen problemas. Ah, es una mala persona. No, no conozco la historia, no la conozco profundamente. Lo conozco a Silvio. Ya se iban a enterar muy pronto. No sé, pero digo, a ver, fue un padre presente. Yo no sé lo que hacen en la casa juntos. Yo por lo que sé, no sé, Negrita. Yo no sé lo que hacen en la casa juntos. No sé cómo lo trata. Por ahí le tiene miedo Cristian, por ahí lo tiene amenazado psicológicamente. No sé, Cristian ¿cuántos años tiene? ¿50 años? No, tiene 23, pero no sabes. No, Cristian no, perdón, Silvio. Silvio tiene 80. No, Silvio el hijo. ¿Silvito? Silvita. ¿De 69? 49, 45 años. 45 años. Pues yo te digo, me parece que es un señor, no sé, y Cristian supongo que lo debe tratar bien, si no te hubiera ido a tus brazos hubiera vuelto. No sé, porque hay manipulación psicológica. No creo que sea tan en la buena. Cargados de cerebro. Eso existe, y vos sabés que existe. No, no, existe dominio, existe el síndrome de Estocolmo, existe muchas cosas. Yo no creo que dé el perfil Cristian, digo que es un chico que ha estudiado, digo que incluso más te ha buscado vía el WhatsApp, digo, me parece que obviamente no tiene... Sí, pero los chicos, vos sabés, de padres separados, cuando la madre trabaja, bueno, se van con el padre que no hace nada y que le da viajes y regalos y le cambia el auto. ¿En qué momento, cuál fue el momento en el cual vos decidiste que tu cuerpo tenía precio? ¿Cuál fue el hecho que determinó eso? Eh, a ver, hace mucho, de casualidad, pero hace mucho, mucho, mucho. De casualidad que alguien, mire, te dijo, te ofrezco tanto. De casualidad, te voy a decir, en el año, yo estaba haciendo 6 para triunfar, año 88. O sea, que te iba bien. Con la rea. Sí, te iba bien. Estaba... Digo, no es que estabas en la miseria. No, estaba bien. Pues yo estaba bien, digo, trabajabas, ganabas plata. Pero me gusta más. Sí, sí, está bien. Y había una chica, Patricia Chocolate, no sé si se acuerdan. No, no me acuerdo. Si me toco la cuarta lo lamentó. Pero que era, digo, piel negra. No, porque estaba, vea, dos Patricias, una era rubia y otra morocho. Entonces le decíamos chocolate blanco, chocolate negro. Y no sé qué quería yo, qué necesitaba, o me estaba separando de Soldán, porque... ¿Tú en tu vida hay separado de Soldán? 43 años duró la separación de Soldán. Bueno, toda la culpa... Va a durar hasta el día que se muera. Dale. Va a durar. Dale. Y yo quería algo, no me acuerdo qué. Entonces me dijo, Patricia, mira, esto es así, 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 te voy a presentar a alguien y vos vas a hablar con él, y van a ir a cenar, qué sé yo. Bueno, y me gustó. La verdad que es lindo. ¿Te gustó? Y sí, porque después de hacerlo con tantas personas y de tu casa en cero, llegar a tu casa y poderla contar es lindo. O irte de viaje, o que te cambien el auto. Es lindo, es lindo. Muy lindo. Yo lo recomiendo. ¿Nunca te lo cuestionaste moralmente? No, para nada. ¿A vos te fue bien con eso? ¿Te fue bien con eso? Muy bien. ¿Alguna vez intentaste suicidarte? No. No, no, por ahí llamar la atención. Era mentira. Por ahí llamar la atención. Tengo la marquita, mirá. Bueno. ¿Tenés casa propia? No. ¿Tenés auto propio? Sí. Tengo todo, todo y me di todos los gustos de mi vida. Brillante. Todo, 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 todo lo que se te ocurra. Bueno, yo digo... Todo a menos el techo. Nunca me importó el techo. ¿Sabes por qué? Bueno. Porque tengo la mentalidad machista. El hombre provee. Algún día voy a conocer a un señor, ese señor va a tener su casa y, bueno, yo me voy a vivir con él. Y después te echan. Pero es lo que te pasó siempre que te echan. Nunca me preocupé del techo, que es lo más importante. Me llaman el techo porque vos decís, no, yo aproveché bien mi cuerpo y lo hice cotizar y le recomiendo y estás pagando alquiler. No que me parezca mal pagar alquiler. No, pero soy muy gastadora. Soy gastadora compulsiva. Sí, me dijo Zoltán el otro día, ganás 10, tenés 10, gastás 20, tenés 100, gastás 200. Sí, sí, sí. Sí. Pero igual sé que lo hago porque hago así. ¿Seguís vendiendo tu cuerpo? ¿Si sigo? Sí. ¿Tienes demanda? Sí, hay demanda. ¿Te siguen bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo, digo, sabe la gente cómo contactarte? Claro, por eso por ahí no tengo... ¿Vos trabajás en un lugar determinado? ¿Seguís en cocodrilo? No. ¿No estuviste en hipopótamo? ¿Estabas en hipopótamo? Sí, es lo mejor de recolectar. ¿Y seguís estando? No, yo no estoy más. ¿Y entonces cómo te busca la gente? No nos vamos a decir en números. Ya tenemos mi... Tenés una cadena. Sí. Tenés clientes desde hace mucho tiempo. Sí. Sí. Lo que pasa es que en este ambiente todo el mundo se dedica a salir y a cobrar. Lo que pasa es que las maneja gente muy importante, empresarios muy importantes. Entonces las mandan en avión a Arabia y qué sé yo. Yo no tengo un padrino, nunca tuve representante, ni padrino ni nada. Me manejé sola porque soy autosuficiente, ¿entendés? Entonces lo mío es más bajo. Silvia, ha sido un placer, ¿eh? Disculpad los títulos que los fuimos cambiando, pero bueno, tampoco... La mal parida y por dinero. Cualquier cosa puso. No, no, vos lo dijiste todo esto. Pues le quiero... Vos manchicha el loco, el loco, el loco del nueve. Vamos a la historia de Gerardo Carmen y las otras.